Todavía no existe personaje político que pudiera figurar la candidatura por la presidencia municipal mediante la Alianza Morena y Partido del Trabajo pactada a nivel nacional, solamente exalcaldes que han hecho ruido afirmando que el proyecto de trabajo ahora será en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, como lo fuera el caso de Domingo Flota Castillo, afirma el dirigente municipal José Armando Farfantejero. A pregunta expresa de bajo qué criterios se basarán para sacar a un candidato idóneo, comentó al respecto. A nivel nacional sí, estamos viendo a nivel local, a nivel estado, pero todavía no hay nada seguro. Se va a hacer una asamblea y se va a preguntar si nadie quiere, pues entonces va a ser un externo. ¿El externo podría ser en este caso? No precisamente. El líder político respondió al cuestionarle sobre el exmunicipe Domingo Flota Castillo. Bueno, él está apoyando al proyecto de López Obrador para el 2018, pero no es un hecho el que diga voy a apoyar que yo sea yo candidato. No es un hecho, todavía no hay nada seguro para nadie. ¿Y los morenistas ven como idónea esa persona o no la ven como idónea? Bueno, ya depende de cada quien, pero aquí ahorita no estamos designando quiénes son los candidatos. En su momento vamos a decir que este es el candidato y ya se va a dar al público a conocer. Por lo pronto, dijo, las puertas se encuentran abiertas. No hay preferencias hacia alguna persona, pues a nivel local se muestran a la expectativa de cualquier otra negociación con partidos políticos, siempre y cuando conjuguen sus ideales. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.